Tu Tiempo Si las sanguijuelas no pueden herirte No existe una escuela que enseñe a vivir El ángel vigila, descubre al ladrón Le corta las manos, le quita la voz La gente se esconde o apenas existe Se olvida del hombre, se olvida de Dios El ángel vigila, se olvida de Dios Heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma No existe una escuela que enseñe a vivir 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 No existe una escuela que enseñe a vivir